Señor Félix Castillo, y ese milagro que anda por acá, ¿cómo la ve con el clima de Mexicali? Ah, pues el clima de Mexicali me parece muy caluroso, pero en el mes de agosto de repente llueve en Mexicali. Y esta no fue la excepción. Aunque en esta ocasión nos estamos viendo a lo mejor en agosto, septiembre, octubre, quién sabe cuándo nos estamos viendo. Pero sí les queremos decir que el día de hoy, que estamos grabando el programa 3 Grupero, el día de hoy llovió. Así es, y estamos en Colonia Independencia, ¿no? No sé exactamente dónde estamos, pero sí le queremos decir a la gente que este campo es el mejor conservado que he visto en tantos años. Oye, vamos a mandarle saludos acá para Karen y para Jessica Yasmín. Saludos también para Andrea, para Carolina Barrientos y para Fabián Díaz. Dice, mándale saludos a Ensenada. Saludos a la raza Ensenada, para Mary López y toda su familia. Para Patricia Talaveres, que le manda saludos a su sacrosanto padre. Para Laura Berenice Silva Oropesa, para Carla Ortiz, placeres. Para Cinte Villaseñor, Malena Zavala, para Elizabeth Díaz y Ana Victoria Navarro Leiva. Para toda su familia por allá en la región de Nuevo León. No me hubieras preguntado del clima porque ya duramos horas y horas y horas y horas. Mandando saludos. ¿De clima o de clima? Bye. 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 Bye.